Amigos buenas noches, hemos recibido varios mensajes de seguidores que nos cuestionan el por qué algunos de nosotros utilizamos un editor de voz. Ya lo hemos explicado anteriormente en diversas ocasiones, pero con gusto lo volveremos a hacer, para nuestros nuevos seguidores. La mayoría de nosotros vivimos en zonas consideradas de alto riesgo, en nuestras entidades varios comunicadores han sido asesinados lamentablemente, así que utilizamos los editores de voz, para salvaguardar nuestra integridad, debido al trabajo que realizamos. Una vez aclarado este punto y agradeciendo su comprensión al respecto, pasamos a la información. La guerra de cárteles que se vive en el estado de Guanajuato, ha provocado que un estado próspero, se haya convertido en pocos años, en el agujero negro del país por lo que concierne a la violencia, extorsión, crimen organizado, homicidio doloso y ahora la desaparición de personas. Según cifras del gobierno federal reveladas por el medio InfoBI, en la entidad del Bajío entre el 1 de diciembre y el 23 de noviembre pasado, había unas 1.235 personas desaparecidas, cifra solo superada por el estado de Jalisco que reportó 3.567 casos. En el año 2019 en contraste el estado de Guanajuato registró 23 desapariciones. Así en tan solo un año, el estado pasó de prácticamente no tener registro de personas desaparecidas, a ser la segunda entidad con más casos en todo el país. Y esto tomando en cuenta que muchas personas no acuden a realizar las denuncias, por lo que esta cifra podría ser mucho mayor. Los municipios que concentran el mayor número de personas sin localizar son Irapuato, Celaya, León, Salamanca y Abasolo, todos de mayor influencia del cártel de Santa Rosa de Lima, quien se disputa el territorio con el cártel Jalisco Nueva Generación. Al tiempo de que la guerra entre ambas organizaciones criminales se disparó en la entidad, también lo hicieron las denuncias. Estas advertían que sujetos armados irrumpían en las viviendas para llevarse a las víctimas y dejaban un marro, en alusión a José Antonio Yepes Ortizal y a Celmarro, líder y fundador del cártel de Santa Rosa de Lima, actualmente preso en el penal del altiplano. Hace unos meses tras su captura, diversos medios de comunicación afirmaban que el marro había perdido la guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo quien realmente va perdiendo la guerra, es el gobierno que no ha podido restablecer la paz y el orden en la entidad. Tan solo en el municipio de Salvatierra, el pasado mes de octubre fueron localizadas 76 personas sepultadas de manera clandestina. De acuerdo con las autoridades esa región se encuentra dominada actualmente por el cártel Jalisco Nueva Generación, pero perteneció a las huestes del marro, por espacios de tiempo relativamente largos y con breves interrupciones. El especialista en materia de seguridad David Saucedo afirma que los habitantes de Salvatierra muchas veces pidieron ayuda, pero las autoridades municipales nunca intervinieron, no por incompetencia, sino por complicidad. Los narco cementerios no suelen estar en lugares apartados o inaccesibles. Suelen estar dentro de zonas urbanas o en sus inmediaciones debido a que pueden vigilarlos y acceder a ellos con facilidad. Pero sobre todo a que pueden montar una red de halconeo y vigilancia para poder realizar la tortura y ejecución de sus víctimas sin ser molestados. Las policías municipales de Salvatierra conformaron anillos de protección de sus respectivos narco cementerios. En realidad, los estaban cuidando, describió David Saucedo al portal InfoBI. Saucedo advierte que el portafolio de víctimas de la organización criminal local es mixta. Hay civiles inocentes, comerciantes extorsionados e hijos de profesionistas secuestrados con fines económicos, propietarios asesinados, jóvenes y mujeres, e integrantes de bandas rivales en sus narcofosas. Por el contrario cita Saucedo, en las narcofosas del cártel Jalisco Nueva Generación suele haber solo combatientes propios o del enemigo. En una reciente entrevista concedida a este medio por quien afirmó ser el vocero del cártel Santa Rosa de Lima, este aseguró que todavía existían muchas fosas clandestinas que no han sido descubiertas por las autoridades, y afirmó que la guerra que emprendieron con sus aliados los viagras y el cártel de Sinaloa continuaba, y que esta no iba a terminar hasta que uno de los bandos desapareciera. Cuando las peores expresiones de violencia criminal se instalan de forma sistemática en una entidad federativa, lo que suele haber es una profunda negligencia, y muy probablemente complicidad, de las autoridades estatales y municipales. Gracias. 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 Gracias.